Cuenta recordarte y ser feliz Hace tanto tiempo te perdí Ya no hay nada que me haga sentir Y no encuentro razón para existir Tantos rocanroles por ti Tantos que ya pican la nariz Esa fue la vida que elegí Ya me van a ver sobrevivir No se preocupen, no tengan miedo Si no nos vemos en el cielo Traigan más flores para mí No se sorprendan en el cielo No quiero verlos en silencio Hoy quiero verlos sonreír Tengo tantas cosas que decir Y de todas una es para ti Desde aquella tarde que te vi Ya no hago otra cosa que vivir No se preocupen, no tengan miedo Si no nos vemos en el cielo Traigan más flores para mí No se sorprendan en el cielo No quiero verlos en silencio Hoy quiero verlos sonreír La acordada de la noche Gracias por ver el video